Antes de comenzar con el video del día a la fecha, quiero agradecerle y mandarle un saludo muy grande de manera pública, ya que lo hice antes por privado, al amigo Julián Bros, que fue el que me invitó a jugar estas partidas The Among Us el domingo por la noche con esta gente increíble que realmente admiro mucho como consumidor del freestyle y que realmente me recibieron de muy buena manera. La roleamos, la pasamos bien durante más de tres horas y aquí les dejo algunas de las partidas. Si les gusta, dejen un like y si es la primera vez que ven el canal, suscríbanse, activen la campanita para las notificaciones y ahora sí, vamos con el video. Acaban de agregar un Wilson Black. Sí, sí, sí. Che, pero ya ese nombre es Red Impostor. ¡Qué recibimiento! Hola Wilson. ¿Cómo andan gente? ¿Todo bien? ¿Todo peor hermano? Todo bien chicos, un gusto. Bueno, vamos a ver que sale gente, yo tengo todo muteado. Mirá vos el pibe, me tocó a mí. Ay, 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 poneme el modo emote. Poneme el modo emote. Poneme el modo emote. Poneme el modo emote. Vení. ¿Qué viene acá? ¿Hay nadie acá? Oh, carne. Ven, vengan conmigo. Venga, maté al visio. ¡Me cargé al visionero! Me vio caillar Lo tengo que matar Lo tengo que matar Uy, no me la aguanté Que se fue el vicio Loco, que se acrimino con el vicio Que fue No puede ser Oye, vos tal chico Que el vicio hizo el twist toda la tarde Nos invitó a jugar ¿Qué fue? Magno no fue Magno estaba conmigo y no fue No, yo no fui Yo no vi Yo no encontré el cuerpo Para mí fue 12 Yo estaba con Magno Magno, decíme Yo estaba con vos Hermano, yo vuelvo a tirar que fue Wilson Epa Pero ya Desde hoy No me dejan ni jugar ¿Qué dijo? Se trabó ¿Desde hoy no me dejan ni jugar? No es por nada Pero yo estuve viendo una banda de video Y siempre que tiene el trajecito negro Es el hijo de mil No, no, no No tiene nada que ver Es el color que te toca ¿Qué video viste, pelotudo? Claro No, no vi nada Solamente vi el cuerpo Solamente vi el cuerpo ¿Qué fue? ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Carly, tú estás reportando, ¿verdad? Sí Ah, claro Sí Carly, dale Yo también Porque no vi a nadie Yo estaba con Tony Arreglando El cadáver de Micio, ¿no? Siempre hablándome en la vieja florería Pobre Micio Quería arreglar Quería arreglar eso No, ya, no se ríe Ya, déjame, déjame Skip ¿Vamos? Sí Ey Ojo que Se mete Micio a decir quién fue Cuidado Chicos No me veo salir de la cantarilla No lo puedo creer Pero me tienen A mí ya me boletean, ¿eh? En cualquier momento Me boletean Yo voy a ir con mi compañera Vamos Yo voy a venir acá A hacer una tarea Acá Y ahora voy a subir No voy a cargarme a nadie Ok Quedó bien Como que la arreglo yo Me descargo a Sony Will Sony ¡No! 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 ¡Vieron! ¡Vieron que yo sabía! ¡Vieron que yo sabía! ¡Yo lo sabía! Calladito Cerramos la puerta de acá Y de acá Y de acá Y de acá Y de acá Perfecto Calladito Seguimos jugando Calladito Voy a venir acá No voy a matar a nadie Voy a quedar acá Haciendo un ratito Vamos a botar el reactor Mi compañera Espero que ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué es el que me lo puso? Iba a hacer mi misión ¿No es cierto? Y vi a alguien bajar No me acuerdo el color Y cuando Iba a hacer la misión Encontré el cuerpo ahí tirado En la gasolina ¿Quién está hablando a Julián? Milotote 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 Chicos Yo no le miento Yo estaba en una tarea En la nave Al costado derecho Yo estaba también Sí Mi primera o segunda tarea Que estoy haciendo Porque no soy un capo de esto Pero No tengo Culpabilidad en nada Y tampoco Ni nada Es verdad Porque yo estaba con él Yo estaba con Kaiser A la derecha Yo siempre estoy pegado a Magno Al que no vi nunca Es a Wilson Ni a Julián Yo estaba con Kaiser Yo estoy pegado Si te dijo que recién Estaba con él Ah bueno bueno Julián Julián Carly ahí como que Más o menos No sé Carly No me ataría Ojo que también puede ser 12 Porque es argentino Sonny Freestyler Nicio Host Yo siempre estoy Magno Magno A decirle bro No 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 Puedes ser impostor A los dos Yo estoy con 12 Si no yo me hubiese matado Claro Yo no vi nada Voy a esquipear Por esa sencilla razón Sería acusar De mala manera Porque capaz que Vos no mataste a Sony Pero bueno No 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 Yo estaba haciendo Pero el cuerpo ¿Dónde estaba? Chicos pregunto Porque Donde pones la gasolina Arriba a la izquierda No pero ¿Cómo voy a ser yo Si estaba con Kaiser Te dijo él Que estaba con él En navegación ¿Qué? ¿Qué lo votaron? ¿Lo votaron? ¿Lo votaron? Es imposible Yo hubiera matado a Sony Si es que hubiera sido impostor Hubiera ido de los primeros Pero no lo soy Todos equipearon ¿No? Vengo zafando Nashi Vengo zafando Nashi Espero que mi compañera Me ayude Voy a hacer un poquito De trabajo acá abajo Uy La ganamos con sagotaje La ganamos con sagotaje Yo sabía hermano Yo sabía ¿Qué pasó amigo? Ganaron con sagotaje No le hagan caso a Sony Que es el nuevo ¿No? Bien Carly Bien Para quebron Para quebron Para quebron Amigo Y me mató Wilson Boludo Wilson Y bueno Había que Había que eliminar pruebas Había que eliminar pruebas El único que te había acusado Que lo habías acusado vos Sony Era a este Wilson Y obviamente fue por vos Boludo Estén atentos a eso Porque si acusas a alguien Y alguien va y te mata Es porque Alguien acusó directamente a alguien Ahora voy a decir algo ¿Cómo hacés para que Porque ahí murieron por falta de oxígeno? ¿Cómo arreglan eso boludo? ¿Alguien sabe arreglar el oxígeno? Sí Alguien sabe arreglar el oxígeno Y poner un código creo La flecha ¿No? Tenés que tirar la flecha Me vale Claro Donde está la flecha Hola 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 Sainita Sainita Necesitamos Necesitamos arreglar Sí o sí esto muchachos Porque yo no sé arreglar el oxígeno Ponele Necesito saber ¿Quieren que les explique? Sí por favor Dale Mirá Cuando suena eso del Ben Ben Hay dos flechitas que titilan Vos tenés que El Wilson este Tiro Le ganó Una de una No sé Bueno Soy bueno ahora Acordate que me limpian Mirá 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 Como me quiere limpiar Rápido Mirá Como me limpian Mirá Como me quiere seguir Kaizer Mirá Como me quiere seguir Kaizer Me siguen Me siguen Me matan Me matan Me matan Mirá La vaina Kaizer Me mata Kaizer Me mata Bueno Ahí está Mirá Me mató Kaizer A la una A las dos Y a las Tres Ya Acabas de fletar a alguien ¿Qué onda? ¿Quién recibió a Zain así? No puede ser No Mirá Para mí lo mató Mirá Directamente La concha de la lora ¿Dónde lo mataron? Para mí lo mató Mirá Y está reportando el mismo No Es un maldito Yo había estado con el ¿Quién vio el cadáver? ¿Quién reportó el cadáver? Mirá 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 Yo no estoy entendiendo Cómo hacer la tarea No sé si tengo que Clickear encima Del lugar de la tarea Sí Se te pone en amarillo ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Perfecto Denuncié yo Entonces por favor Silencio Porque yo vi el cuerpo Veo el cuerpo De Zaina Destrozado acá En la parte Del pasillo Cerca de ¿Cómo se llama La parte esta? Almacén ¿La cafetería? No, no, no La cafetería para abajo Yo conozco la electricidad ¿Dónde están las cajas? Almacén Almacén ¿Dónde están las cosas? En la izquierda De toda la nave Al costado a la izquierda Toda la izquierda Al otro lado Están donde pone la gasolina Y esas cosas ¿Viste? No, no, no Ahí te vas para el medio Donde tenés que cargar El bidoncito En el pasillo Ahí En el medio del pasillo Estaba muerto El cuerpo de Zaina Loco Estaba el cuerpo de Zaina Voy a tirar un dato Y para, para Voy a tirar Perdón, perdón Perdón, Juli Y veo otro Y veo un cuerpito Que no sé si era amarillito O naranjita Que caminaba por ahí O venía para el mismo lado No lo sé Es lo único que voy a decir ¿Puedo tirar un dato? Sí Yo te vi vicio Al lado del cuerpo Yo estaba Sí, por eso lo denuncié yo Estaba en escudos Y viene desde ahí Desde ese lugar Con una actitud sospechosa No sé qué estaba haciendo No sé si estaba intentando Hacer una tarea Pero lo hizo ¿Quién? ¿Quién? Dózer ¿Dózer? No, no, no ¿Dónde? Está muy callado Dózer, ¿no? No, no Estaba arreglando el coso redondo Viste que abajo a la derecha Hay como un coso redondo Que tiene que hacer las misiones Que tocar Tres o cuatro Estaba muy lejos De eso redondo Sí, no, no Pero estaba De su poder de que eres cristiano Pero me asustaste Eh, brother Vos viniste hacia mí Y yo dije ¿Qué onda? Este me mata Claro, yo pensé lo mismo Pero vos venís de ese lado Eso es lo raro ¿No le parece raro el que reportó? Sí, a mí sí, eh Porque yo venía de cafetería Hice el trabajo de los cables Arriba en almacén Y cuando bajo Lo veo al misio Parado al lado del cuerpo Y ni bien lo veo Lo reportó al toque igual No lo vi Y sí, porque estabas vos cerca Pero No, yo estaba arriba tuyo No, no Yo estaba arriba Y vos estabas del lado de electricidad Vos lo mataste Y lo reportaste Hiciste las dos cosas juntas Hizo doble clic Hizo doble clic Encontré el cuerpo Encontré el cuerpo Y te vi a vos cerca Arriba estaba Por eso reportaste Por eso reportaste Por eso reportaste Para mandarme la culpa a mí No, al contrario Porque veo el cuerpo Y encima vos viniste Y hiciste como que te ibas por arriba otra vez Mentira Mentira Está mintiendo Hago una cosa 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 Votemos skip Votemos skip Es mentira Para mí hizo doble clic Se las blanqueo Para mí hizo doble clic El MIS hizo doble clic Porque me vio a mí Wilson, yo estoy hablando Yo estaba en almacén arriba Haciendo los cables ¿Y cómo me viste vos a mí? Porque cuando bajo Para ir a electricidad A hacer mi tarea A vos te veo del lado izquierdo Del cuerpo Vos estabas del lado izquierdo Y yo estaba del lado derecho Arriba Hiciste doble clic Porque me viste Cualquiera No, no, no Real Julián votó a mí Julián votó a mí Me quieren inculpar a mí Porque es él Ahora le tengo que hacer Creer a todos Que yo soy inocenchi Este me limpia Me limpia Nashi ¡Me limpia Nashi! ¡Sabían que era él! ¡Hagan justicia por mí! ¡Kaiser, querido! ¡Dos el botón! ¡Sacá el modemote! Para mí son dos Serialmicio ¡Oh! ¡A quién mataron, guacho! ¡Buenas noches! ¿Asesinato, pobre? Acabo de ver El cuerpo del amarillo De Wilson Arriba En El pasillo Que te lleva Para la izquierda Desde la oficina ¿Magno, puedo contar algo? Sí Yo está Yo fui el que arregló El oxígeno Quiero decirlo Y Sony me vio Porque yo vi a Sony Y puedo hablar Que Sony no es el asesino Yo también Yo no puedo hablar Si vamos con esa Yo también estuve con Sony Hermano Yo también estuve con Sony Yo también estuve con vos Yo también estuve con vos No pasa nada Estamos chileando Me está molestando eso ¿O puede ser hermano? Para mí Para mí El doce Lo que me está haciendo Para mí el doce Era Micio ¿Por qué tengo que ver, boludo? Ahora Micio me vio a mí Ahora me fuerza la teoría De que Micio era Porque ya sabemos Que Micio no era Porque se murió Y me limpió ¿Y por qué? Boludo, para, para, para A todo esto Yo estaba Yo no Primero principal que yo no soy Primero principal no soy ¿Está mintiendo? Segundo Segundo Se le nota La cámara viendo A ver qué mierda Estaba pasando Y el que veía Con actitud sospechosa Siempre atrás de todo Fue a Dozer Fue el único que yo vi Con actitud sospechosa ¿Qué ha vendido? Micio Micio Pero no hizo nada Pero pará Estuvo con vos Pará, pará Sony Dozer estuvo con vos Sony Dozer estuvo caminando conmigo Un rato largo Y no hizo nada ¿Saben? A mí me veo sospechoso Amigo con todo respeto Y es porque no me lo crucé Al único que no me crucé Es a Milotote ¿Qué estabas con Dozer? Yo tampoco lo vi por ningún lado A Milotote ¿Estabas con Dozer? Mentira ¿Cuándo? Te juro Están mintiendo ahí Están mintiendo Era Micio ¿Viste? Yo tenía a lo hacer Dozer ¿Vos lo viste a Milotote? Yo me perdoname Pero no me acuerdo haberte visto Porque subí Y estaba ahí a corto Están mintiendo, boludo Están mintiendo A ver, a ver Vale Yo reconozco el tono de Misionero Cuando está diciendo la verdad Y yo voté a Milotote ¿Vos votaron a Milotote? A casa A casa A casa Van a ver ahora Se re equivocaron Amigo 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 Yo digo que Soli no fue Claramente Y el asesino es Dozer Pero ¿Por qué soy yo? Sí, es Dozer Porque siempre sigo Para caminos distintos Le estuve sacando La foto todo el tiempo Pero amigo Kayser estuvo conmigo Todo el tiempo O sea Lo persiguió un rato largo Y estuvo conmigo Y no pasó nada Magno No estuve yo conmigo Magno Solamente me lo crucé Una sola vez No lo hizo nada Yo me lo crucé a Soli Magno no hizo nada Pero es un pedazo sospechoso ¿Vos también estás agarrando un papel muy neutral? ¿Dónde estaba el cuerpo? Kayser Estaba abajo Abajo ¿Cómo se? Yo estaba abajo Soni vos me viste en Ana Médica Vos me viste en Ana Médica Soni Chicos Hagamos algo Confíen en mí Votemos a Dozer Usted se tiene que arrepentir lo que dijo Sí señor Yo no voy a ganar a Dozer Para mí fue Dozer Para mí fue Dozer Amigo van a ganar No Soni En serio Fue Dozer papá Confíen en mí Tú la mía no mientes Si no es Dozer Igual vamos a seguir jugando Porque va a quedar en el medio el impostor Así que Tenemos una segunda chance Amigo Si no fue Dozer Vas a ser vos Se autobotó Dale Sí Sí Seguro 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 que es él A ver Dozer Sos una mala persona Dozer Me corregió Dozer Medio mapa Che Hay que poner el modo ¿Viste? Saina te prometo Que no fue nada personal Solo te cruzaste ahí amigo Y no sé Dozer muy bueno Boludo Muy bueno Muy bueno el Dozer Se alteró mucho Si era el Vicio Si me vio a mí Lo reportó No, no Te voy a decir de verdad Te voy a decir de verdad Yo no maté a nadie No maté a nadie Sí Pero no maté a nadie Yo juré que no maté a nadie No maté a nadie